Muy buenos días, hoy en el Evangelio de San Lucas del capítulo 3 nos narra el acontecimiento hermoso del bautismo de Jesucristo y con este acontecimiento la iglesia da por concluido el tiempo litúrgico de la Navidad y hoy quisiera más bien hacer una reflexión, una catequesis perdón con respecto al bautismo, es decir puntualizar algunos hechos o algunos sucesos del bautismo que nos ayudan en la parte espiritual y que nos ayudan a comprender mucho más el misterio del bautismo, ¿por qué? porque mucha gente se pregunta si uno no se bautiza ¿qué pasa? si no bautizamos a los hijos, en fin, hay muchas dudas, pero esa catequesis la quiero relacionar partiendo de los orígenes de la humanidad, nos dice la Sagrada Escritura que en el comienzo de la creación Dios creó al hombre y a la mujer y todos conocemos ese relato hermoso o hermoso, no, no, ese relato del pecado original, de la desobediencia, de la rebeldía de nuestros primeros padres, pues mire hermanos de allí nace la razón por la cual tenemos el bautismo, nos dice el autor sagrado en el libro del Génesis que cuando nuestros primeros padres hombres desobedecieron a Dios, él los corrió del paraíso, es decir, las puertas del paraíso del cielo a partir de ese momento quedaron cerradas para los hombres, segundo, les dice que para comer, para ellos poder subsistir, ahora tendrán que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente, que es eso, la gracia divina, la gracia, la bendición que Dios les había dado en el paraíso, de que todo lo tenían a la mano, se les arrebató también, ahora si ellos querían comer, ahora tenían que trabajar, tercero, a la mujer le dice, cuando vayas a parir, te vas a acordar de este día por los dolores que te van a acompañar en el momento de dar a luz un hijo, tres momentos, tres acontecimientos duros que se dan en este hecho de la desobediencia y en el bautismo de Cristo hay tres cosas que vuelven a restaurar esa relación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Nos dice Lucas que cuando Cristo recibió el Espíritu Santo, el cielo se abrió. Hermanos, qué maravillosa noticia, el cielo por medio del bautismo de Cristo se ha vuelto a abrir para los hombres, es decir, a partir de nuestro bautismo, la deuda, el pecado, la falta que nos impedía llegar al paraíso, Cristo la ha saldado y ahora abre nuevamente las puertas del cielo para toda la humanidad, para que los hombres participemos nuevamente de esas bendiciones, de esas delicias del paraíso donde Dios desde el comienzo de la creación siempre tuvo en su mente y en su corazón consentir al hombre, tenerlo en medio de la abundancia, en medio de todo su cariño y de su amor. Segundo, nos dice que cuando bajó el Espíritu Santo se escuchó la voz del Padre. ¿Y qué significa eso? Dios Padre vuelve a restablecer el diálogo directo con los hombres. Durante todo el recorrido de la historia de la salvación, Dios hablaba única y exclusivamente con los profetas y los profetas daban el mensaje al pueblo. No era Dios directo, era a través de los profetas. Ahora en el bautismo es Dios Padre que nos vuelve a decir, son mis hijos, vuelvo a restablecer la paternidad con ustedes. Vuelvo a asumir el compromiso que tiene todo padre de familia con sus hijos. Qué hermoso eso. Dos acontecimientos maravillosos que nos va regalando el bautismo del Señor. Y tercero, nos dice que no solamente se abrió el cielo, que habló, que se escuchó la voz del Padre, sino que descendió el Espíritu Santo. Y esto le pone firma a esa dimensión tan hermosa de nosotros los seres humanos ante ese Ser Supremo Creador llamado Dios. ¿Qué significa que el Espíritu Santo haya descendido? Hermanos, eso quiere decir que el Espíritu que usted y yo poseemos desde el bautismo es el mismo Espíritu que acompañó a Cristo en su vida terrena. Somos seres divinos, no poseemos un espíritu de esclavitud, de desgracia, de tragedia. Hay gente que a veces cae en situaciones tan difíciles que llegan a la conclusión de que la vida no vale nada, que no tiene sentido. Claro que sí, poseemos, poseemos el Espíritu de Cristo. Nos ha vuelto a bañar, a cubrir en gracia, en bendición, en poder para hacer las cosas con el mismo poder de Dios. Ha sido, ha sido derramado el Espíritu Santo para que usted y yo podamos realizar una vida llena de Dios, llena de bendiciones y sobre todo de cosas maravillosas. Así es que, hermanos, creo que este último acontecimiento de la bajada, de la venida del Espíritu Santo, nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que reanimar, nos tiene que llenar de esa fuerza necesaria para hacerle frente a los acontecimientos, a las dificultades de la vida. No por algo Cristo no inició la misión antes del bautismo. Primero se bautizó, luego fue al desierto a ser tentado y a medir fuerzas con el Espíritu del mal. Y nos dice ese pasaje hermoso de las tentaciones que el Espíritu del Señor acompañaba a Cristo para fortalecerlo y los ángeles le servían. Así es que, queridos hermanos, el bautismo es la forma como Dios ha querido restablecer la relación plena de Él con nosotros los seres humanos. Es la manera como Dios Padre ha querido volver a hacer un contrato de paternidad, de paternidad responsable con nosotros los hijos. El bautismo no tiene otro significado sino el volver a permitirnos, volver a abrazarnos, a colgarnos de los brazos del Padre Eterno, porque ya con el bautismo Él ha vuelto a comprometerse y nos ha devuelto las gracias, las bendiciones que en nuestros primeros padres perdimos. Esta pequeña catequesis nos ayude a nosotros, sobre todo me gustaría que hiciéramos hincapié en lo del Espíritu Santo. Poseemos, qué noticia tan hermosa, poseemos el Espíritu de Jesucristo, poseemos un Espíritu divino, poseemos un Espíritu poderoso para vencer el mal, para vencer las dificultades, para vencer todo aquello que nos quiere hacer doblegar. Feliz domingo para todos.